Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en el canal de Inmuebles Pachuca. Les quiero mostrar un edificio. Estamos sobre lo que es el boulevard Hebonville, un importante boulevard. Por favor, vamos a conocerlo. Esa esquina, un jacuzzi local. Para vestidos, para abrigos, etc. Entrado aquí, 10 carros. Tenemos 290 metros de terreno. Una casa inteligente. Bien amigos, como pueden ver, es un edificio, consta de dos locales. Miren, estos son los dos locales que ahorita se están rentando. Y por obvias razones, pues no podemos tener acceso. Pero, bueno, si ustedes lo quisieran como inversión, ya de entrada, esto ya está rentado. Bueno, tenemos este acceso que es para los otros niveles. Pero antes de subir, quiero comentarles de que tenemos aquí una cisterna de 10.000 litros. Le cabe perfectamente una pipa. Aquí la tenemos. Esta es una parte que tenemos instalaciones, únicamente instalaciones para baño completo. Tenemos alarma. Ya tendrían que hacer el contrato nuevo con la central. De alarma. Y bueno, como les comento, ahorita lo están usando como bodega. Entonces tenemos este primer baño. Pero también tenemos otro baño que ahorita no lo podemos ver en los otros locales. Y tenemos un baño aquí, medio baño, con su respectiva ventilación para todos los demás niveles. Son entre 11 y 12 metros que tenemos aquí, este espacio para ventilación. Y tenemos, por consiguiente, este medio baño que está también en la planta baja. Ahora sí, vamos a conocerlo. Ya acuérdense que tenemos aquí dos locales. Tenemos el baño, la cisterna y dos niveles más arriba. Por favor, acompáñenme a conocerla. Bien amigos, ya subimos a lo que es. Estamos en planta baja, ahorita estamos en primer nivel. Recuerden que estamos aquí en el boulevard, sobre el boulevard. Heaven Field. A un lado prácticamente como referencia de lo que es la cancha de aquí de Santa Julia. Antes estamos aquí en lo que es la ahorrera del palmar. Y pues esta avenida, o boulevard, mejor dicho, boulevard, es súper, súper, súper comercial. Bueno, tenemos por un lado, en esta parte, tenemos 9 metros con 71 centímetros. Y tenemos 5.80, 5.80 de lo que respecta aquí de ancho. Este es el primer nivel. A mí se me ocurre que puede ser, obviamente es un, es un, obviamente nada más comercial. Pero a mí se me ocurre para dentista, para consultorio, para taekwondo. Es este, giro totalmente comercial aquí en esta parte. Y bueno, este es el espacio. Tenemos aparte aquí sanitario, en lo que respecta a este primer nivel. También el otro es muy similar. También tenemos el baño, el medio baño para cada nivel. Con su respectivo aquí, como les comentaba, ventilación y azulejo. Muy bien. Ahora, otro punto a considerar que se me pasó es que los vidrios son del tipo de que se ve de adentro hacia afuera y al revés no se ve, se refleja. Ese es el tipo de vidrios. Y en cuanto a los espejos, son, los espejos son de 80 milímetros. Entonces, son un poquito más gruesos que lo normal, que lo convencional. Precisamente para que no haya así algún problema. Vamos a conocer el segundo nivel. Bien, amigos, ya subimos al segundo nivel, que son medidas igual muy similares. Exactamente tenemos también 9.71. Tenemos aquí también el medio baño y tenemos 9.78 en lo que respecta al ancho. Entonces, también consultorios, porque también es una avenida súper transitada. Recuerden que tenemos a Urrera más adelante. Y es el Boulevard G. Bonfil aquí en Pachuca, Hidalgo. El precio, como siempre, se los dejo en lo que es la descripción y el teléfono para generar alguna visita. Vean, tenemos un baño, pero vaya, no tenemos lo que son instalaciones aquí. Pero bueno, lo están ocupando aquí para guardar algunas cosas. Todos los documentos están en regla, por eso ustedes no se preocupen. Y nosotros lo llevamos todo hasta la escrituración del mismo. Y bueno, amigos, vamos a subir a la parte de arriba del edificio, en donde a mí en lo particular podríamos poner incluso hasta otro negocio, porque tenemos medias bardas, tenemos también un baño, y podemos ahí poner algún otro negocio. Dale, vamos a conocer. Miren, ya subimos la última parte de aquí de la propiedad. Ahora, como les comento, estamos sobre el, sobre esta importante boulevard, en donde también aquí nos lleva, este mismo boulevard, nos lleva a fraccionamientos que son residenciales de todo tipo. Tenemos este mismo boulevard, nos lleva a lo que es el sindicato de maestros, entre otros residenciales. Entonces, estas son las medias bardas que les comento. Tenemos una vista aquí a una buena parte de la ciudad de Pachuca. A mí se me ocurre tener, pues a lo mejor hasta un negocio así, en donde podamos aprovechar lo que es esta vista aquí de la ciudad. Tanto el estadio de fútbol, zona plateada, entre otras, entre otros lugares aquí de la ciudad. Y bueno, recordarles que este inmueble está en venta, y tenemos la mayor información en la descripción del video. Teléfono, precio, y este último baño, que bueno, también lo están ocupando como para guardar cosas, ¿sale? Entonces, no lo abro, pero bueno, tienen las instalaciones para lo que es el baño aquí. Y final, aparte de que tenemos cisterna, tenemos aquí esta parte, un rotoplast, si no mal recuerdo, creo que son de 750 o de 1100 litros, aparte de las cisternas, ¿sale? Entonces, amigos, espero les haya gustado. Por favor, conózcanlo. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes, sin compromiso totalmente. Y pues les agradezco mucho su atención. Saludos. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una... ¡Ay! Oye, no lo avisaste. ¿Qué tal es? ¿Qué así? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Gracias.